¡Hola amiguis! ¿Cómo están? Como ya vieron, el día de hoy les voy a traer un video sobre las tendencias del maquillaje 2020. Y es que últimamente estamos viendo ya como un maquillaje un poco más natural, más fresco, y aparte una definición del rostro no tan marcada. Así que les voy a estar dando todos estos tips y trucos de cómo llevar esas tendencias y aplicarlas a la vida real. Igual cuando vemos revistas, modelos, actrices, con esa tendencia les recuerdo que hay mucha preparación de la piel. No nada más antes de aplicar el maquillaje, sino todos los días llevan una rutina muy específica de skin care. Y el primer paso, amiguis, es tener una preparación de la piel. Por eso siempre les recomiendo que vayan con su dermatólogo para que su dermatólogo les dé una rutina de cuidado, especialmente para su tipo de piel. Entonces es primero limpieza, después es algún tónico, después es algún serum o ya directamente ir a un hidratante. Y lo último sería aplicar un protector solar que es primordial. Básicamente estos son como los pasos más básicos, pero ustedes pueden ampliar un poco más su rutina. Yo eso ya lo traigo en mi rostro, o sea que yo ya preparé mi piel. En el paso número 2 es aplicar un primer. Mi piel, amiguis, es mixta, lo que significa que esta zona de aquí es grasa, esta parte de aquí es seca. Entonces yo voy a estar aplicando dos primers. El primero es The Professional, The Benefit. Este es el nuevo, este es el primer hidratante. Y este lo voy a estar aplicando en esta zona de aquí, donde está mi piel más seca. Si ustedes tienen piel de normal a seca, les recomiendo este primer. Y para esta parte de aquí que viene siendo como la zona T, que es mi zona grasa, voy a estar también utilizando el The Professional. Este es el Matte Rescue, que es para matificar esta parte de aquí. La verdad es que haya muchísimas marcas más accesibles que tienen primers de ese tipo. Por ejemplo, este de NYX es el Shine Killer, que vendría siendo un matificante como este. Elf también tiene primers que son matificantes, hidratantes para los poros. Y ahora vamos con el matificante, que este lo voy a poner en la zona T y mi zona, pues, problemática. Ok, amiguis, ahora para este tercer paso lo que vamos a hacer es corregir, amiguis. Yo aquí tengo unos correctores que son para neutralizar los tonos. Por ejemplo, yo para este granito que tengo aquí, voy a estar utilizando un poco del tono verde para neutralizar el tono rojo de este granito. Pero es muy poquito lo que voy a poner y también en mis partes rojas. Ahora, amiguis, si ustedes tienen ojeras, por ejemplo, podrían estar utilizando este tono que es un tono durazno y con este van a neutralizar las ojeras. Ya sé que estamos viendo mucho esta piel súper perfecta, pero amiguis, esa piel súper perfecta realmente es irreal. Ahora sigamos con la cuarta parte que es la base de maquillaje. Ahora vamos con la base, amiguis, para tener como esa piel como glowy, natural, jugosita. Podemos encontrar ya en el mercado pues muchas, muchas bases que te dan este efecto. Para piel seca yo les recomiendo esta de la marca Milani. Aquí en México la encuentran en Bellissima. En Estados Unidos la encuentran en Target y Walmart, me parece. Pero esta es una base que la puedes hacer de cobertura ligera a cobertura alta, que es lo que me gusta. Es construible y deja un glow muy bonito. Y al menos la que yo voy a estar utilizando el día de hoy es la Matte & Poreless de Maybelline. Porque esta es una base igual construible, pero no te deja una piel mate, 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 mate. O sea, se te queda ahí la base. Dura bastante para nosotras que somos un poco de piel grasa en esta zona de aquí. Ya la puse aquí en mi mano. Y con una brocha que es una tipo buffing brush. Esta es de Real Techniques. La voy a empezar como a estar aplicando en esta parte de aquí. Porque no quiero que se me junte en esta parte de acá. Ni en esta parte de aquí en medio tanta la base. Entonces vamos a empezar como de las orillas. Y otra parte que a mí me gusta es después aplicar con una esponja para que no se vea una cobertura tan alta. Vean la diferencia, amiguis. Simplemente estoy como emparejando el tono de mi piel. Si ven aquí lo estoy como haciendo más en movimientos así. En esta parte que tengo seca hice más como a golpecitos. Porque si empiezo a hacer así como la tengo seca puedo empezar como a pelar mi piel. Y es como se ven los pellejitos. Y en esta parte como es una parte grasa pues no tengo ese problema. Y después como que voy empujando la base. Con la esponja. Antes de regresar con la piel a terminarla. Vamos ahora con esta técnica que es Secret Contour. He visto muchos comentarios que dicen es que ya la era del contour ya acabó. Y pues depende de cada quien, amiguis. Pero vean. Ahorita mi rostro se ve plano. No tengo ninguna facción. Lo que hace el contour es darnos esas facciones. Esas definiciones en el rostro. Entonces, no amiguis. El contour no se ha ido. El contour está aquí para quedarse. Pero lo que vamos a hacer es un contour muy muy bajito. Simplemente para definir. Esta paleta es la de Conceal Correct Contour de NYX. Voy a estar utilizando estos tonos. Voy a mezclar este con este. Y yo lo voy a utilizar en crema. Porque esta parte de aquí, amiguis, pues yo la tengo seca. Si tienen ustedes, amiguis, piel grasa. Pueden utilizar un polvo como los de Bisú de un video que les acabo de subir no hace mucho. Y utilizar un tono muy muy clarito. Y vamos a aplicarlo de la misma manera. Esta brocha es una Stippling Brush. Entonces, voy a estar agarrando estas dos. Y lo voy a poner un poquito aquí. Y voy a estar haciendo este movimiento como de a golpecitos. Y vean la diferencia, amiguis. Sin, con. Es lo mucho que queremos aplicar. O sea, no queremos estar aplicando pues demasiado. Y llevarlo también en esta parte de aquí. Hago lo mismo. Todo aquí lo estoy poniendo. Y vamos a hacer lo mismo en esta zona de aquí. Y vean la diferencia, amiguis. Ahora vamos con la nariz, amiguis. Y esto me gusta hacerlo con los dedos. Pues para tener como mayor precisión. Vean cómo se ve más definido este lado que este. Y listo, amiguis. Vean. Este es un Secret Contour. Que igual lo pueden hacer con un tono de base. Como dos, tres tonos más oscuro. De su tono de piel. Nos vemos más naturales. Pero con una definición en el rostro. De ahí, amiguis. Voy a aplicar corrector. Voy a estar utilizando mi favorito. Que es el Age Rewind de Maybelline. Y este lo voy a estar aplicando con la esponja. Para dar mayores puntos de luz. Y también para ocultar mis ojeritas. Vean qué diferencia hay. Ya iluminé más el rostro. Y el maquillaje sigue sin verse cargado. Ahora me voy a ir con un polo para sellar. Voy a sellar con este de Candid. Y donde más voy a sellar es en mi zona T. Que es como les digo. Donde más me brilla a mí el rostro. Más produzco más grasa. Voy a estar aplicando con una brocha así. Y si ven. Estoy agarrando un poquito de polvo. Y lo estoy haciendo como a golpecitos. Porque quiero que se impregne muy bien mi piel. De este polvo. Y si ven. Estoy haciéndolo en esta parte. Donde tengo más más grasoso. Y también voy a sellar esta parte. De aquí. De la ojerita. Y también la nariz. Y también vamos a sellar esta zona de aquí. Y la zona de la barbilla. Y de lo demás voy a agarrar yo muy poquito polvo. Y hacer esto. Sellar muy, muy levemente. Y ya para terminar amiguis. Con esta piel muy, muy natural. Vamos a estar utilizando un blot. Si eres de piel seca. Están estos de Colourpop. Que son muy buenos. Este color ya no lo hay. Fue edición limitada. Te puedes poner tantito. Este no pasa nada. Si te lo pones encima de polvo. También tenemos este. El de Revlon. Este es líquido. Este es el Chic Flushing Tint. Que si tienes piel grasa. Ahí también se queda el maquillaje. O puedes estar utilizando también en polvo. Si eres de piel muy, muy grasa. Uno así. Este es de Milani. Y como ven tiene este. Un poco de brillitos. Para darnos esa piel como luminosa. Pero si tienen mucha textura en esta parte de aquí. Les recomiendo que mejor utilicen algo. No tenga brillitos. Porque los brillitos lo que hace. Y el iluminador es que marca mucho más la textura. En esta parte de aquí. Yo voy a estar poniendo el de Colourpop. Con una brochita. Así. Y lo voy a estar poniendo a golpecitos. Y a golpecitos. Porque no quiero. Ni mover ya. Todos los productos que nos pusimos. Y si tienen piel seca. En esta parte de aquí. Como les dije anteriormente. Si lo hacen así. Van a empezar a secar más. Esa parte de la piel. Y ahora amiguis. Esta parte es súper importante. Vamos a hacer que nuestro maquillaje. Si eres de piel grasa. En esta parte de aquí. Se quite un poco el polvo. Y ahora amiguis. Vamos a aplicar este. Fijador de MAC. Este me gusta mucho. Si me ayuda a que mi maquillaje. Dure más. Pero aparte hace que tenga un poco de glow. Sin verse. Y llegar a grasoso. Especialmente en esta zona de aquí. Y en lo demás. Me quita el polvo. Y también pues hay muchas más marcas. Que también tienen estos fijadores. Y vean. Nuestra piel ya se empieza a ver. Más jugosa. Pero. Sin verse extremadamente grasosa. Y con una cobertura pues baja. Y ahora vamos con el iluminador. Y amiguis. Para nosotras que tenemos en esta parte de aquí. Como muy grasa. Para quienes tienen piel muy muy grasa. Pueden utilizar. Un iluminador en gel. Que te da ese efecto como mojado. Como piel super glowy. Estos pues ahí se van a quedar. No se van a mover. Y te da un brillo muy muy ligero. Este es el Away We Glow de NYX. Y este es el Glow Gelé de Revlon. Igual amiguis. Ustedes de piel seca. Pues les conviene esta parte de aquí. Utilizar un iluminador líquido. Así que voy a estar utilizando el Away We Glow. Este es el 02. Y van a ver la diferencia. De por sí nuestra piel ya se ve como más. Iluminadita. Y vamos a ponerla en esta parte de aquí. Y vamos a difuminarla con una esponjita. Nos da ese efecto muy natural y muy glowy. Y pues también lo vamos a poner en la nariz aquí. Aquí. Y aquí. Y lo que me gusta a mí de estos iluminadores es que aquí se quedan. O sea, aquí se fijan. Y pues ya no se mueven. Vean ahora amiguis la diferencia. Sin. Con. Pues listo amiguis. Así queda nuestro maquillaje. Secret Contour. Y una piel muy muy glowy. Y sin tanta cobertura. Entonces espero que les haya gustado amiguis. Y nos vemos para la siguiente. Adiós. 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 Adiós.